Amigos, como cuando te encuentras con tu gemelo, los envidiosos dirán que es Photoshop. Por cierto, aquí estoy, aquí en JK Store, y básicamente es aquí en Guadalajara para que vengan y compren sus artículos de K-Pop. Aquí tenemos un montón de cosas, peluches, photocards, álbums y mucho más. Así que vengan aquí a Guadalajara, en el sótano de la Friki Plaza. Aquí los esperamos. ¡Adiós! Y Jimmy logra el debut en solitario más alto en Billboard 200 desde Olivia Rodrigo. El 2 de abril, Billboard anunció que Jimin había ingresado a la lista del Top 200 Álbums, su clasificación semanal de los álbumes más popular en Estados Unidos, por primera vez siendo solista. El primer álbum en solista de Jimin Face ingresó al Billboard 200 en la posición 2, lo que lo convierte en el primer artista solista coreano en la historia en alcanzar el Top 2 de la lista. Además, Jimin ha logrado el debut en solitario de mayor rango en el Billboard 200 desde Olivia Rodrigo, cuya primera entrada en la lista Sur debutó en el número 1. Según Luminate, anteriormente Nielsen Music, Face obtuvo un total de 164,000 unidades de álbumes equivalentes durante la semana que finalizó el 30 de marzo del 2023, así como el tercer más grande en general y 13,500 unidades de álbumes equivalentes de transmisión SEA, lo que se traduce en 19,051 millones de transmisiones de audio a pedido en el transcurso de la semana. Face también acumuló 26,500 unidades de álbumes equivalentes a pistas TEA en su primera semana, marcando la cifra de TEA para una sola semana más grande para cualquier álbum desde Midnight de Taylor Swift en la lista del 19 de noviembre del 2022. Felicidades a Jimin por su historia debut de Billboard 200. ¿Y la princesa Leonor ha sido abandonada por su novio? En septiembre del año pasado, los reyes de España aparecieron de vacaciones en Palma de Mallorca, como manda la tradición en compañía de sus hijas Leonor y la infanta Sofía, y también con la presencia de un joven misterioso. Este joven les acompañó en todo momento, mostrando una gran relación con la princesa de Asturias, pero también con su cuñada, y es que, de acuerdo con varios expertos de la Casa Real y algunos testimonios de llegada de la familia, ese joven era el novio de Leonor. Según se puede ver, la princesa de Asturias lo conoció en su colegio, en la UWC Athletic College de Gales. Allí iniciaron su romance, pero con el tiempo, este se fue desgastando, producto de la lejanía de sus parientes. El joven es estadounidense con ascendencia brasileña, por lo que no era un residente permanente del Reino Unido, y mucho menos de España. Esa situación puso muy triste a la futura reina del país ibérico, que hasta el momento sigue soltera después de lo ocurrido. Y Jin de BTS reaparece con mensajes graciosos sobre el alistamiento de J-Hope y Jimin. Cuando las agencias encargadas de los miembros del grupo anunciaron que J-Hope estaría iniciando su preparativo para el ejército, Jin apareció en las redes para bromear con él, y logró bajar un poco el estrés que podría vivir por la situación. Ahora Jin comentó, debajo de una foto del rapero que anunciaba su pronta salida, un mensaje con el que quería fingir asombro, pero también sonreír por el momento. Ante esto, Jimin le rogó al miembro mayor que dejara de bromear. Sin embargo, su inesperada respuesta fue decirle a Jimin que él también pronto podría bromear, pues pronto también iría al servicio. Esto causó que el miembro menor respondiera con un emoji de llanto, y luego Jin respondió diciendo que él tampoco se reía mucho. Al final el rapero también se unió al mensaje y respondió diciendo que había alcanzado el estado de Nirvana. Los fans claramente fueron los más a gusto con la conversación, pues estaban felices de que los tres compañeros puedan reírse de sus caóticas aventuras. Y J-Hope ingresa al servicio y dejó un mensaje conmovedor. La agencia de BTS ha dado a conocer que J-Hope está próximo a ingresar al ejército, y como lo establecen las leyes de Corea del Sur, aunque no se ha dado a conocer la fecha en la que el artista se alista, le pidieron a ARMY para que no asista a la base para despedirlo, pues sería un evento privado en el que solo estarían familiares de él y otros jóvenes. ¿J-Hope cumplirá su tiempo requerido en el ejército? Tengan en cuenta que no habrá ningún evento oficial el día de su entrada. La ceremonia es un momento que solo debe observar el personal militar y sus familias para evitar cualquier problema que pueda ocurrir por el hacinamiento. Se recomienda a los fans que se abstengan de visitar el sitio. En su lugar les pedimos que mantengan sus conmovedoras palabras de apoyo y despedida en sus corazones. Esto es lo que dijo en el comunicado de Beat Hit. El rapero ha hecho una publicación en sus redes cuyas palabras han conmovido a las fans. A parte de ello, Jimin y Jungkook comentaron su foto, insinuando que el bailarín estrella de BTS pronto también estará ingresando al ejército. Y J-Hope de Treasure casi se quema en el escenario cuando los efectos especiales de fuego se encendieron en su concierto en Bangkok. En un foro en línea, los internautas quedaron estupefactos por el accidente que pasó durante el concierto de Treasure en Bangkok. Durante las presentaciones, los efectos de fuego de una máquina que escupe llamas periódicamente casi quemaron a Jaehyun, que estaba parado justo al lado de la utilería. Después de entrar en contacto cercano con el fuego, él y sus otros miembros de Treasure fueron vistos comprobando si quedaban llamas en su ropa. Afortunadamente, Jaehyun parecía haber escapado de la lesión importante, pero se lo vio con una curita grande en la mano derecha durante su próxima aparición. Posiblemente Jaehyun comunicó a los fans que se puso un guento en la mano y que no había ningún problema ahora. Sentado junto a Jaehyun, otro miembro murmuró, gracias a Dios. Los internautas comentaron lo siguiente, tienes que tener mucho cuidado con los efectos de fuego. ¿Qué? Dios mío, los fanáticos en la audiencia deben haber estado tan conmovidos. Los miembros también se ven conmocionados como el infierno. Esto es súper peligroso. ¿Qué incidente tan loco? ¿Esto parece tan peligroso? Mira cómo los otros miembros intentan difundir la tensión después del incidente. ¿Deben haber estado tan conmocionados? Esto podría haber provocado un alto grado de quemadura. Solo imagínate que esto podría pasar en el escenario. ¿Pueden por favor dejar de usar fuego real? Mi corazón estaba casi en llamas debido a la conmoción. Casi me desmayo. Entre otros comentarios. ¿Pero tú qué opinas acerca de esta fea situación? Y Suga lanzará su álbum en solitario D-Day. Como se informó recientemente, se lanzará un adelanto para el documental de Suga Road to D-Day, que trata sobre Suga viajando por el mundo. En el teaser, Suga sale a ver el mundo y experimenta nuevos eventos y ve cosas que nunca antes había visto. Además del documental, su álbum en solitario titulado D-Day se lanzará el 21 de abril a la 1pm KST 0AMST. ¿Estás emocionado por el álbum de Suga? Y Jimin cuenta cómo reaccionaron los miembros a su debut en solitario. Como muchos tenían curiosidad, el NBC de Music Band y actor Lee Chaimin le preguntó a Jimin cómo respondieron sus miembros a su solo. Entendiendo todo lo que implica hacer un debut en solitario, BTS lo animó. Jimin respondió, Me dijeron que trabajé duro y que me deseaban suerte en las actuaciones de hoy. Jimin compartió cuán comprensivos fueron al agregar. Incluso hablé con ellos por teléfono antes de venir aquí. Sin embargo, uno de ellos fue un paso más allá. Para el mismo episodio de Music Band que transmitió la entrevista, J-Hope sorprendió a Jimin al visitar el estudio para animarlo en persona. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte dándole click aquí. Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal. Haciendo click aquí. Así que esto fue todo por este video. Recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este. Y nos vemos en el próximo video. ¡Añón! ¡Añón!